Cada 20 de junio el cielo se nubla, y nosotros en la tierra añoramos tu partida. Te fuiste sin decirnos adiós, y ni siquiera queriéndote ir. Te llevaste contigo un montón de sueños, y nos ha dejado una enorme tristeza. Hi Junior, tu recuerdo permanecerá en el corazón de todo aquel que tuvo la dicha de conocerte, y de clamar justicia por tu caso. Y aunque se haga justicia, nada te va a traer de vuelta. Te fuiste, pero no de nuestros pensamientos. Qué triste no tener tu sonrisa con nosotros, al menos una vez más. Cuídanos desde el cielo, ya que nosotros seremos incapaces de olvidarnos de ti. Alúmbranos el camino con tus hermosos ojos, y descansa en paz, nuestro pequeño angelito. ¿Qué tal mi gente? Andy Show HD. El 20 de junio del 2018 fue un día que impactó muy duro la ciudad de Nueva York, puesto a que muere un jovencito muy querido por la sociedad y por todos nosotros, por manos de unos delincuentes, que gracias a Dios ya la justicia lo tiene donde deberían de estar. Yo vine acá a la base a ver qué ha sido de su familia, qué ha sido de su madre, quien ha sufrido bastante este caso. Y muy lamentable. Y quiero saber cómo ha sido su proceso, cómo ella lo recuerda hasta este momento. Y por eso llegué aquí donde la señora Leandra Félix. ¿Cómo te lo tengo? Sí, Leandra. Buenas tardes. Bienvenida a la casa de Junior. Muchas gracias. Y veo que aquí usted tiene, wow, muchos recuerdos de su hijo Junior, ¿eh? Sí, sí, todo, porque es de la única manera que yo he podido vivir. Desde que eso sucedió es, donde quiera que yo mueva mi cabeza, tengo que ver una cara de él, tengo que ver la foto. Así es que yo puedo vivir. El 20 de junio, señora, fue un día que marcó no tanto a ustedes también, sino a todo el mundo que conoce este caso. ¿Qué hacía usted ese día, precisamente, antes de pasar eso? Por el día yo trabajo, siempre he trabajado. Estaba en mi trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y llegué a mi casa, como siempre, a cocinar, para tener la comida preparada en la nevera para el día siguiente de la escuela. Porque cuando yo llegaba de la escuela, pues llegaban con hambre. Yo lo que llegaba de mi trabajo era a lavar la ropa, limpiar la casa y a cocinarle la comida para el otro día irme a trabajar y que ellos llegaran a encontrar su comida. Eso sucedió en la noche, después de mi hora de trabajo, ya yo estaba durmiendo, casi me acuesté. Pues yo me acuesto temprano, siempre. Yo me acuesto a las 7 de la noche, 8, solo no a dormirme. Pero veo las noticias y esperaba mi novela que iba a empezar ese día. ¿Sabe qué? Las madres, supuestamente, dicen que tienen un sentir cuando algo malo va a pasar. En el caso de usted, ¿tenía usted alguna angustia, alguna molestia ese día, algún presentimiento, algún pensamiento negativo o algo así? No, no. Eso fue un día totalmente normal para usted hasta que eso pasa. Sí, claro. ¿Cómo recibe usted la noticia de que eso pasó? Cuando me despertó el ex, el que era novio de la hija mía de Genesis, se llama Derrick, me tocó la puerta de mi cuarto, yo estaba dormida, me despertó, me lo avisó. Así me dejó saber. Me dijo, ok, a Junior le hicieron así. Y yo dije, ¿por qué le van a hacer así, no? Ni me imaginé. ¿Sabe qué? Viendo los videos, repasando cada uno de los videos de este suceso, nos pudimos dar cuenta de que prácticamente Junior muere a una esquina de lo que es el hospital. Cuando usted se entera de que le pasó esto a él en la bodega, ya usted, obviamente en ese momento usted estaba muy dolida, usted estaba muy mal. Pero usted quizás pensó, ¿se pudo haber hecho más o algo un poquito más para salvarle la vida a mi hijo? No pensé nada porque yo no sabía lo que había pasado, absolutamente. Eso era el mismo barrio donde él nació, donde yo viví, donde él se crió. No estaba ni siquiera fuera de su casa. Bajó a llevar cinco dólares a Jason, otro que era primerito novio de la hija mía, que siempre yo le daba dinero, lo que era comida y cinco dólares. Porque me sentía agradecida con él, porque hizo algo para mí en una ocasión en el año 2014. Y me quedé agradecida con él, lo veía como un hijo porque me ayudó a mí personalmente. Y siempre que él necesitaba cinco pesos, diez pesos, o tenía hambre, siempre yo le decía, lo que quiera yo te lo doy. Y eso era normal que él pidiera, porque yo siempre se lo daba. Entonces, esa noche el niño fue a mi cama y me dijo, mami, Jason dijo que le dé cinco dólares. Y yo tenía esa noche solamente diez. Entonces le dije, oh, Junior, ¿y tú vas a bajar para la bodega? Ay, Dios, y vi que eran como las nueve y algo, casi las diez. Y él estaba jugando su Nintendo en la habitación. Y le digo, hey, Junior, pero yo nada más tengo diez dólares y no quiero dar mi diez pesos. Hay que ir a la bodega, cambiarlo y llevarlo. Y me dijo, sí, mami, yo voy. Muy tranquilo, él estaba jugando su Nintendo en su casa. Y nada, cogió la cartera, sacó los diez dólares y bajó a la bodega a entregar los cinco dólares. Y de ahí lo llamé porque ya me estaba quedando dormida. Le dije, Junior, ven, sube, que no me quiero quedar dormida sin ti. Y entonces me dice, sí, mami, ya voy. Y ahí, como le oí la voz calmadita, como lo oí tranquilo, como no lo oí con susto, no le vi ninguna preocupación. So, me quedé dormida, el sueño me venció. Me quedé dormida y ahí fue cuando me despertó el novio de Genesis, Derry, para decirme que le habían hecho así. Y yo dije, pero ¿y cómo? ¿Por qué? So, me dice, sí, baje, venga. Cuando bajé, que bajo de mi casa, porque es la misma calle, no es tan lejos el bloque. Yo vivo la 184 y se lo hablaron 183. Y yo digo, veo la bodega que está en las cintas amarillas. Ahí digo, ¿y qué pasó ahí? Por mi mente. Sí. Pero no sé lo que pasó ahí tampoco. Y ahí fue cuando me dijeron que ya que se lo llevaron al hospital. Ahí cuando llegué al hospital, que fui a la emergencia regular, donde va todo el mundo, me dicen que está en trauma. Cuando veo que está en trauma, como yo trabajo en el hospital, yo sé el área de trauma, yo sé que es lo peor. ¿Y usted trabajaba en ese mismo hospital? Yo trabajo en ese mismo hospital. O trabaja en ese mismo hospital, ¿no? Sí, es mi trabajo todavía. Que quedaba cerca también de la casa. Que queda en la tercera avenida, en la misma 183. Y yo vivía ahí en 2326 de Basque, entre la 184 y tercera. Y entonces el otro bloque de abajo, que es como a 60 pies de caminada, está la bodeguita, que es la 183. Cuando usted llega al hospital, en ese momento, cuando usted llega al hospital, ¿él todavía contaba con vida o ya había fallecido? Ni me lo dejaron ver porque estaba en el área de trauma. Porque yo fui directamente a la emergencia y creyendo que era la emergencia. Pero en la emergencia, cuando pregunto, me dice, ¿el que trajeron? Está en trauma. Como yo conozco el área de trauma, yo sé lo que llega a los traumas. Porque yo sé, eso me... En trauma, y ahí yo cogí para trauma. Cuando voy para allá, me pararon. Me dijeron que no podían entrar. Entonces, como yo ese día estaba en la casa, como te digo, lavando, limpiando, cocinando. Y había llegado de trabajar. Soya, para las 7 a 8 de la noche, yo estoy súper cansadísima. Y me quise... Me acosté y tenía un vestidito fresco que me lo puse por el calor que hacía ese día. Y así, mi mito, como me desperté, me fui al hospital. So, en el hospital, como no me dejaron entrar, me regresé a la casa, me cambié de ropa. Y volví al hospital y cuando me dijeron ellos que ya, y que estaba ya, lo tenían envuelto y todo. Que ya había fallecido. Y el lado para allá, algo que yo no lo... Al momento me quedé... No lo asimilaba. Me quedé en un... Me perdí, me perdí en mi momento. No supe más. No supe más. Yo quería... Yo no lo veía... Yo lo veía dormido y yo lo quería despertar. Tiene que ser muy difícil para usted todavía hoy en día contar esa historia. Y lamento mucho que le estemos recordando, obviamente. Pero la persona que sigue en mi canal se interesa mucho de los casos que pasan. Y este fue un caso que obviamente sacudió bastante al mundo entero. Luego de eso, usted empezó a ser interrogada por la policía. A ver qué había pasado, porque como fue un caso que obviamente a su hijo lo mandaron unos pandilleros. Ellos querían ya saber la raíz de todo lo que había pasado. Empezó a usted a interrogarle a la policía. Y qué tan eficaz y qué tan rápido fue la policía actuando con este caso. Bueno, mi amor, yo quedé en un shot que yo no sabía ni siquiera de mi cuerpo. Yo sé que yo estaba ahí, pero yo no sabía ni de mí misma. Yo... El poquito de inglés que hablaba ni lo entendía. De tan... Yo no sé dónde yo estaba. Estaba como en mi cuerpo, pero no era yo. Yo sé que en ese momento, como usted dice, usted estaba inconsciente de lo que estaba pasando. Consciente también, porque yo veía, pero yo no podía. Todavía estaba... No lo asimilaba. Cuando usted se da cuenta de que fue de esa manera que a su hijo lamentablemente lo... ¿Cómo se siente una madre de saber que cometieron este acto tan azul? Que ojalá no le pase a nadie. Porque en este mundo estamos llenos de hijos, de sobrinos, de primos, de familia. Y ojalá que Dios lo libre a cualquiera de que tenga que pasar por la que yo me pasé. Vemos aquí que usted tiene muchos recuerdos de su hijo. Bastante fotos. Aquí en la mano, como ustedes pueden ver, también tiene lo que es como un iPad, ¿esto verdad? Es una memoria en el cuadro. Como una memoria que muestra todos los recuerdos de Junior. Van pasando las fotos de Junior. ¿Cuántos años tenía el acá? Bueno, ahí tenía como ocho. Vemos que a los ocho años estaba vestido ahí como de montaña. Más o menos, no recuerdo. Sí, porque le gustaba, porque esa era su inspiración ser policía. Él siempre decía desde niño. Desde niñito, desde pequeñito, desde que jugaba con sus carritos en el piso. Eso era lo que él quería hacer, policía. Él decía que le gustaba, quería manejar un carro de eso. Él se había inscrito en el programa de Explore de la policía. Bueno, sí, él estaba ansioso por llegar a la academia de policía. Y desde ya, con la poca edad que tenía, 15 años, que fue lo que le sucedió, no podía ingresar porque era menor. Entonces, él se puso muy contento cuando su primo Andy y el papá de su primito Andy, que fue quien lo llevó al precinto 45 del Bronx. Y ahí lo cogieron y él estaba súper emocionado porque ya estaba en la policía, porque ya estaba en octavo curso, porque ya nada más le faltaba un año para llegar al 10, que el 11, ya el 12 estaba hecho. Estaba súper contento, emocionado, feliz. ¿Usted lo veía a él como un policía? Era lo que él quería, lo apoyaba y mirar qué orgulloso se ve con su ropa de policía. Sí. Usted, este caso, usted sabe que diariamente acá en el mundo, matan personas y esos casos se quedan impunes, no se resuelven. Las personas lo olvidan fácilmente. En el caso de ustedes, mediante, fueron pasando los días. Yo veía en las redes sociales que ustedes se hicieron, se llenaron de valor. Usted, tanto usted como los familiares, Manny, su otra hija. Empezó a hacerse eco de esta noticia. Cardi B, en un momento, postea esta información y le brinda el apoyo suyo. Y eso fue un push a lo que es la internacionalización de este caso, de que se vaya internacional. ¿Cómo se entera usted de esto, de que el caso ya se fue súper viral? ¿Quién le comenta? Porque me imagino que usted en ese momento no estaba pendiente. No, 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 he sabido. Pues como ahora, como actualmente tú me dices, así me mito fue. Yo recibí mucho apoyo. Yo me enteré que Cardi B apoyó también Lala Anthony y Carmelo Anthony, que volaron desde su país, de donde viven ellos, a Nueva York, al Bronx. ¡Wow! Y fueron a ese apartamentito a darme las condolencias. Y eso es algo que marcó mi corazón y no se me olvida, porque son personas que fueron aquí, a ese apartamentito, solamente con ese dolor. Y se lo agradezco a ellos y a todos los que han apoyado. Y me han dado soporte. Y que no queremos ver a ningún padre, ninguna madre, pasando por la situación mía, que Dios lo libre de ese mal. Usted pedía justicia en muchos de sus videos. Siempre. Quería que se hiciera justicia. Quiero. Empezaron a apresar a una parte de lo que fueron los responsables de este caso, que todavía ese caso está abierto para los que no sabían, que lo vamos a comentar un poquito más adelante por encimita, porque obviamente no somos ni policía, ni juez, ni somos, ni trabajamos para el Estado. Pero ya el caso entonces toma otro rumbo, ¿verdad? Se empiezan a interesar personas mayores, ya los news le ponen el ojo a este caso, y eso fue un alivio entonces para la familia. Bueno, es que no se había visto algo de la magnitud que fueron tan macabros, tan abusadores. Demasiado hombre para un solo niño de 15 años, inocente, sin alma, sin nada, y ellos cada uno con una alma diferente. 15 hombres en conjuntos, en planes de salir a la calle, a abusar a cualquiera que encuentren, porque ellos salieron a buscar problemas, y a buscar sus problemas que ellos tenían en sus calles, y se encontraron a mi hijo por ahí. Sí, muchas personas empezaron a ver de que en los videos, quizás los bodegueros, los que trabajaron en esa bodega específicamente, pudieron hacer más. Quizás se pudo salvar esa vida de Junior. ¿Usted en algún momento sintió como, cuando usted vio los videos, como wow, si quizás esa persona con un poquito más de decisión hubiesen agarrado a mi hijo y lo meten en un cuartito por aquí, o trancan la puerta, quizás se hubiese salvado. ¿Usted no sentía como esa inquietud? Por supuesto, claro que sí. Así como todos los vieron, porque eso está grabado en video, así como yo vio la actitud, que mostraron lo que estaban ahí, eso es una indignación de gente macabra, que no tienen corazón tampoco. Y el bodeguero sigue ahí, en su bodega. Él es que está ahí vendiendo. Sí. Porque ellos engañaron a la gente, diciendo que le habían quitado la licencia, y cosas que fue mentira. Él solamente duró dos meses fuera de ahí. A los dos meses regresó, y él es que está ahí en su bodega. Sí, eso le iba a decir que actualmente hay un mural también de Junior ahí, donde las personas diariamente van y le dejan velones. El día pasado fui por allá y vi cuántos velones le dejan las personas ahí. Y es impresionante, de verdad. Es un buen apoyo para la familia saber que todavía hay personas que mantienen a su hijo vivo en sus corazones, al igual que usted. Sí, eso me ha dado mucha fortaleza, el ver mucha gente, que no todas las gente son malas, como esos 15 que me lo mataron a él, que todavía tenemos gente buena que puedan ayudar a este caso. Y que, así como hay buenos y hay malos, y esos fueron los malos, pero también hay gente buena que ahora necesitamos, que toda la gente buena que haya, nos unamos todos para prevenir que estos casos le sigan pasando a cualquier otra familia. Porque yo no quisiera ver a nadie en el zapato mío. Sí. Yo sé que es bastante fuerte incluso comentarlo hoy en día ya. Entonces ya luego de eso, de que el caso se va a viral, empiezan a apresar unos cuantos jóvenes, ya llevaban 5, que 6, que 7, en las noticias. Y los autores en sí de los que participaron directamente en lo que fue la salud de su hijo, lo apresan. Otro alivio también, gracias a la familia, para la familia, porque ya apresaron una parte de los responsables. Vimos que usted en la corte también se desahogó mucho con esa persona, pero nada le va a traer a su hijo de vuelta. Ese tiempo que a ellos le cantaron, que fueron 25 para vida, ¿cómo usted se sintió? ¿Usted cree que quizás se pudo haber hecho más o está conforme la familia con esta decisión? Es que es la máxima ley que tiene el Estado de Nueva York. Eso es lo máximo. Tiene nada más que 25 para vida o cadena perpetua. Ellos son 15 de ellos. Y como es un solo caso, pero no podían hacerlo el caso todos juntos, solo dividieron en tres grupos, los primeros cinco, los dos jefes y los que quedan. Y hay dos testigos protegidos, que fueron dos de ellos que lo que ayudaron a encontrar a los otros donde estaban escondidos. Eso es lo que pasa. ¿Usted ha vuelto al lugar donde eso pasó? ¿Cerca de su casa o su ex casa? Bueno, yo sigo trabajando en el hospital. Yo no he dejado de trabajar nunca. Yo duré como cuatro meses, pero no podía estar en la casa porque me iba a volver loca. En el trabajo me siento mejor trabajando. Que fue bastante cerca de donde Junior fallece. ¿Usted evita pasar por ese lugar? Evito pasar completamente, sí, claro. No puedo pasar, no puedo. No puedo pararme ahí, no puedo caminar. Voy cerca, pero no llego al trabajo. No quiero llegar, no quiero llegar. Así es. Sí, porque me imagino que es bastante doloroso ver también esa esquina ahí. ¿Cómo ha sido la vida de usted ya después de cuatro años? Después de cuatro años. ¿Cómo usted ha podido lidiar con todo este dolor, con todo este proceso de su hijo? Bueno, realmente déjame decirte cómo yo he podido. De la manera que yo me he ayudado bastante ha sido con la verdad de lo que yo entiendo que Dios existe porque Dios me agarró a mí, Dios me tocó a mí. Yo no me dejó sola en ningún momento. Yo sé lo que yo sentí, yo sé lo que viví y sé lo que vivo. Y tenemos, lo único seguro que uno tiene en este mundo es el día que a uno le toque morirse. Uno no sabe qué día. Uno no sabe ni qué día nace y uno nació. Tampoco sabemos el día que no vamos a morir ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Usted cree en Dios, señora? Sí, claro. 100%. ¿Sabe que como Dios hace la cosa buena también hace la cosa mala? ¿Usted cree que Dios no estuvo ahí en ese momento para su hijo? ¿Y por qué no? Dios siempre está. Dios siempre está. Esto no solamente le pasó a mi hijo para que él no estuviera. Eso desde un principio, tú sabes que el mejor ángel de Dios era Lucifer y se le viró también. Dime. Todo va a tener su consecuencia. ¿Usted no sería capaz de perdonar este acto a esos jóvenes que quizás en un momento de locura, de ira, de inmadurez, cometieron eso? Perdonar. Perdonar quiere decir perdonar es para uno mismo. No llenarse de odio. Para uno mismo. No destruirse. Porque cuando tú estás lleno de odio, tú no puedes vivir en paz. Tú no puedes vivir una vida tranquila. Perdonar no es tú coger y decirle a ellos abrazarlos y quererlos, que vivan. Eso no es perdonar. Perdonar es para ti mismo. ¿Me entiendes? Yo no voy a tener nunca a mi hijo para atrás, pero dime. Ellos van a tener su final. Porque, ¿cómo te digo? De al que hierro mata, hierro muere. Ellos se abusaron. Ellos son lo que son. Ellos se marcaron ellos mismos. Y están pagando. Su maldición, ellos la tienen ya marcada. ¿Cómo usted puede en su casa tener tantos recuerdos y no...? Es que a mí, eso es lo único que yo puedo tener. Si no lo veo, es que no pudiera estar. ¿Qué ha pasado con el caso de Junior? Que siguen en las noticias, todavía sigue abierto el caso. Sí, no, no, no ha terminado, porque solo fueron 15 y solo 5 de ellos han sido sentenciados. Todavía quedan 10 y todo sabe que por lo del COVID y toda la situación, todo fue, las cortes cerraron y ahora... Todo se atrasó. Sí, ahora están comenzando de nuevo. ¿Cómo usted recuerda a su hijo? ¿Cómo recuerdo a mi hijo? Oh my God. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo lo quisiera tener aquí así? Es hermoso, feliz, inocente, inocente lo que era, sin malicia. Son niños criados sin malicia, que ni siquiera llegó prácticamente a salir a la calle. Quería comenzar. Estaba... Nada más conoció la misma gente de nuestro mismo barrio y nada más. ¿Qué fue lo último que él le dijo que usted nunca va a olvidar? Sí, mami, ya voy. Cuando lo llamé por teléfono, que le dije, sube, mijo, ven, que no me quiero quedar dormida sin ti. Sí, mami, ya voy. Si regresarán, si regresaríamos en ese momento donde él le comenta eso y le dice, sí, mami, ya voy. Hoy, como estamos en junio, ¿cuál hubiese sido su respuesta? ¿Usted sabiendo ya todo el suceso que pasó? Yo no lo hubiera dejado ir nunca. No lo hubiese dejado. No, jamás. El estado de Nueva York ha sido bueno con usted. Sí, porque él estuvo en el precinto 45 del Bronx y ahí los quienes los conocieron a él que sabían qué clase de niño era, pues salieron y lo representaron y dijeron quién era él y tengo aquí, como ya tú puedes ver, la placa del precinto, he tenido apoyo, mira cómo lo ascendieron de Explorer a ser el Explorer más harto y el apoyo de todos ellos, sí, claro, siempre, ellos están dando el One Police Plaza da cada año scholarship, becas para los niños de Explorer en nombre de él, que hay muchos niños que están estudiando ahora en colegio que terminan en high school con becas a nombre de Junior que el One Police Plaza está otorgando a los niños que tienen mejores notas, también hay un campamento de verano que hizo el ex Board of President Rubén Díaz Junior para llevar niños del Bronx, estos niños que están aquí y ofrecerle un mejor, un mejor, ofrecerle que hay un mejor futuro que estar en la calle y qué más, el apoyo de todo el mundo. Sí, está de mal decir que eso borra obviamente las especulaciones de mucha gente que especularon, que quizás Junior estuvo involucrado en la calle, que quizás con malas amistades, porque entrar en un programa así como el de NYPD le hacen todas sus investigaciones y aparte de todos los certificados que vemos aquí en la entrevista, ahí sabemos de que Junior era un jovencito ejemplar y que iba por un buen camino. Yo quiero ya para concluir la entrevista que usted me le dé un consejo a todas las madres, a todas esas personas también que quizás en este momento porque siguen pasando casos, siguen pasando malos casos y que están pasando quizás por un caso no tan trágico como el de usted pero similar, ¿verdad? Bueno, es doloroso, yo espero que eso no le pase a ningún padre ni a ninguna madre y yo sé que hay muchos niños frustrados con este caso porque quedaron frustrados como padres que adoran a sus hijos y no quisieran que a sus hijos fuera el que le pase algo así. niños ya conozcan que no hay amigos en la calle no se lleven de amiguito confíen en cualquier cosa que ustedes le estén pasando si no pueden decírselo a sus padres busquen ayuda en los precintos y explíquenlo en secretos y no para que ustedes sean protegidos porque a veces yo creo que hay muchos niños por ahí porque yo me he encontrado con niñas en la calle que me dicen que por miedo están acerca de gente mala y de ganga porque quieren sentirse protegidos porque están atravesando bullying en las escuelas y solamente ellos son se sienten protegidos con ellos y ahí hay un problema que quisiera no sé quién podrá ayudar a resolver ayudar a los niños de la comunidad que están pasando por ese tipo de casos en las escuelas gracias por esa palabra y en nombre de este canal queremos seguir dándole a usted su condolencia el apoyo que la ciudad usted ha recibido de la ciudad de todas las amistades de todos los familiares queremos agradecer a cada uno de ustedes también que ha seguido este caso paso a paso y que ya se está haciendo justicia aparte de los apresados ya la policía sigue haciendo justicia gracias a todos los que vieron esta entrevista y hasta la próxima gracias